Se ofrece en venta esta finca ganadera de 61.7 hectáreas, cuenta con su escritura y su certificado de libertad y tradición, sus títulos, su documentación, todo al día. La topografía, el relieve de esta finca es totalmente todo plano, el clima de esta región es un clima cálido. Esta finca tiene una capacidad para sostener unos 70 toros de ceba, constantes, o también si no tienen ganado de ceba, pueden tener entre unas 100 a 110 reces de diferentes propósitos. Los pastos que tiene esta finca son el pasto estrella, el pasto bombasa y pasto hominícola. En total se cuentan con 23 potreros cercados con alambre de púa y sus respectivos puntos de agua. En infraestructuras se tiene una casa en material de tres habitaciones, con su cocina, con su sala comedor, su unidad sanitaria y demás. Se cuenta con una caballeriza para guardar herramientas, insumos y demás. Se cuenta con este corral para el trabajo del ganado, que su estructura es en madera, con su respectivo embarcadero. En cuanto a servicios básicos, la finca cuenta con línea de gas domiciliario, la energía eléctrica se maneja con panel, la línea por red está cerca si la desean instalar también. En agua se cuenta con dos pozos profundos, los cuales están a 50 metros de profundidad por 4 pulgadas. Se cuenta con este reservorio de agua y también se cuenta con este caño. Y aquí les presento este majestuoso río que se llama el río Craosur. La finca tiene colindancia con este río en 1 kilómetro 133 metros lineales. Las personas que han tenido la oportunidad de tener una finca con colindancia a un río saben que son tierras muy buenas para agricultura y también para el tema de ganadería. En esta oportunidad les brindo esta finca que tiene una colindancia muy importante con este río que es muy majestuoso que se llama el río Craosur. La finca está ubicada a una hora aproximadamente de una ciudad capital que se llama Llopal. Llopal es la capital del departamento de Casanare. El departamento de Casanare está ubicado al oriente de Colombia. Indiscutiblemente la ubicación de la finca es muy buena. Es la oportunidad para aquella persona que busca una finca que no esté en un punto remoto, sino que ya esté hecha y esté cerca a una ciudad capital. Esa es una muy buena opción, una muy buena oportunidad a tener en cuenta. La finca está ubicada a 22 kilómetros de la vía nacional, de la vía principal, que conecta Llopal con los municipios de Porepas de Ariporo. Para las personas que conocen un poco más la región, quiero decirles que el desvío se hace aquí por el caserío de la vereda La Patimena, por este centro poblado. Ustedes se desvían hacia la vereda El Taladro y la finca queda en la vereda San Nicolás. Para las personas que no son de la región, que no conocen nada de Casanare, quiero decirles que la finca está ubicada en un sector muy seguro, muy tranquilo. Cuando ustedes van bajando desde la vía principal, desde saliendo de Llopal, ustedes se van a encontrar con empresas, como por ejemplo, cuando ya ustedes se desvían por la vía veredal, se van a encontrar acá con la empresa Arroz Casanare, se van a encontrar con fincas ganaderas, fincas agrícolas, se van a encontrar aquí con una empresa que es de petróleo, que se llama Perenco, se van a encontrar con tiendas, se van a encontrar que la finca queda cerca aquí al colegio de la vereda El Taladro. La ubicación muy buena, vuelvo y lo repito. Son 22 kilómetros desde la vía nacional, 17 son en carretera destapada, pero es un destapado muy bueno, donde ustedes van a transitar perfectamente en invierno y en verano. Inclusive sobre esta vía pasa el servicio de transporte público. La finca está a 2 kilómetros 800 metros de esta vía veredal. El precio de la finca es de 1,342 millones de pesos en total. Repito, 1,342 millones de pesos es en total el precio de la finca. Y escúchese lo siguiente, la intención es de pronto sí venderla en efectivo, pero la mayor intención es dar esta finca más dos casas que están muy bien ubicadas en Yopal y efectivo por una finca que sea de mayor extensión, de mínimo unas 150 hectáreas. Entonces, repito la información, se entrega la finca más dos casas de Yopal más efectivo o se les puede entregar la sola finca más efectivo por una finca que sea mínimo de 150 hectáreas, que esté únicamente aquí en el departamento de Casanare, no tan lejos de Yopal, no tan lejos Agua Azul, que esté bien ubicadita. Entonces, ahí está esa oportunidad de negocio, recordando que son 61.7 hectáreas, que es una finca ganadera que tiene su escritura, su certificado de libertad y tradición, sus títulos todo al día, recordar que está muy bien ubicada a tan solo una hora de Yopal, Casanare. Las personas que estén interesadas se pueden contactar al número que aparece a continuación. Muchas gracias por ayudar a compartir este video con las personas que ustedes más puedan. Suscríbase, sigan esta página, este canal, porque en estos días publicaré muchas más propiedades que salen disponibles para la venta. Y no se vaya el video sin antes dejar un buen me gusta. ¡Suscríbete al canal!